Muy buenas tardes a todas y a todos, queridos compañeros, compañeras, con el permiso de esta presidencia. Adelante. Y hoy voy a platicarles seguramente de un tema que nos debe de hacer ruido, pero que nos debe de hacer ruido para entrar en un debate sano, en un debate donde yo estoy convencida que estos son los grandes temas que nos deben de generar coincidencias y donde debemos de ir en un sentido común. ¿Y por qué lo digo? Porque son temas que tienen que ver con la buena convivencia y que tienen que ver con la buena vecindad. Yo estoy segura que a cada una y a cada uno de ustedes que recorren sus territorios, que recorren las comunidades, que van en búsqueda del encuentro con las vecinas, con los vecinos, nos han dicho una, otra y otra vez que el ruido es un problema y se convierte en muchas ocasiones hasta un conflicto entre vecinos. Les garantizo que les han dicho que hay una fábrica que hace mucho ruido, que hay transporte, que hace un montón de ruido, y hoy los restaurantes, lo dice muy bien Marcela, nuestra compañera, y hoy, por ejemplo, ni siquiera en la Ley General del Equilibrio Ecológico, el ruido o la contaminación auditiva es considerada como contaminación. Fíjense nomás, ni siquiera está hoy contemplada. ¿Qué estoy proponiéndoles? Insisto, con la mejor intención de que nos genere ruido y de que podemos llegar a entrar a un debate constructivo, que primero, contemplemos en la propia legislación para la protección al equilibrio ecológico y al medio ambiente, que se especifique como una de las variantes de la contaminación, los temas de contaminación auditiva. Es un problemón, es un problemón particularmente en las grandes ciudades, y es un tema que nos afecta a todas y a todos. No podemos hablar de un medio ambiente sano y de un medio ambiente propicio para desarrollarnos de una mejor manera sin tratar este tema de la contaminación acústica. La Organización Mundial de la Salud, fíjense nomás, considera a la contaminación acústica como la segunda más perjudicial después de la contaminación atmosférica. Y nos preguntaremos el por qué o la razón de esta contemplación por parte de la OMS. Porque esta contaminación genera graves problemas con el tema del estrés, el insomnio y un sinfín de problemas que nos llevan a un deterioro en la calidad de vida. Yo soy una convencida en que este espacio, la máxima tribuna de nuestro país, tenemos que hablar del futuro. Debemos de hablar del futuro. Estamos obligados a hablar del futuro. Y sin duda alguna, sin dudísima alguna, este tema que para vivir en un mejor medio ambiente tiene que ver con generar mejores condiciones para el presente y para el futuro de las generaciones. ¿Qué estamos proponiendo? Además de que se contemple en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que se incluya en la ley, en la materia, el tema de los decibeles. Hoy vemos con preocupación que no existe una política pública efectiva o eficiente que atiende este tema porque no hay instrumentos serios, sólidos, porque no existen. Y regular en una norma oficial el tema de los decibeles. Que se expida esta normatividad oficial y que se sancione, por supuesto, a quienes no lo respeten. Yo soy una convencida en que no vamos a dejar pasar este y otros grandes temas espléndidos que hemos escuchado y que seguiremos escuchando a lo largo de nuestra importante participación como legisladoras y legisladores, porque estamos a muy buen tiempo de regular este y otros grandes temas para fomentar un medio ambiente sano y en plenitud. Yo sí creo, aunque suene romántico, que un mundo mejor es posible. Y también estoy convencida en que es obligación de cada uno y cada uno de nosotros construir mejores posibilidades para ello. Lo vuelvo a repetir una vez más. Que sea por México. Hagámoslo por México. Y que siempre sea por México. Muchas gracias por su atención. Y estoy a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!